Un accidente aéreo en Medellín dejó 71 víctimas fatales y 6 sobrevivientes. La delegación de la Asociación Chapecoense de Fútbol, e integrada por algunos jugadores del Huracán del Oeste, periodistas de distintos medios de comunicación, entre ellos Globosports.com, EGBS Santa Catarina, EGGS Globo y algunos cronistas de la radio Bungie News.